En noticias positivas, tras una inversión cercana a los 600 millones de pesos, la Alcaldía de Medellín entregó para el disfrute de la comunidad la renovada plazuela El Huevo, en el centro de la ciudad. Giovanni Marulanda, usted acompañó la inauguración. Cuéntenos detalles de este lugar. Buenas tardes. Diana, Natalia, con una inversión superior a los 663 millones de pesos, la Alcaldía de Medellín le entregó hoy a la comunidad, a todos los medellinenses, a los visitantes, a los transeúntes, aquí en el sector El Huevo, en la carrera 45 El Palo con la 46, esta tradicional plazuela. Miren, nuevo equipamiento inmobiliario, bancas, jardineras. Que estaba llena de basuras, de cajas de los comerciantes que las tiraban aquí, en fin, se convierta en un punto de encuentro, de estar. Hablamos con comerciantes, con transeúntes, con visitantes, que todos los días, del millón 400 mil personas que circulan por el centro de la ciudad, están felices con la nueva plazuela. El huevo quedó muy bonito, lo bueno fue que mucha naturaleza, mucha zona verde e iluminación, que era lo que le faltaba a este parque como tal. Fueron intervenidos más de 1.100 metros cuadrados, ahí están viendo ustedes, miren, en la transformación de la plazuela El Huevo, 788 metros cuadrados, de ellos 399 metros de zonas verdes, 88 metros cuadrados de jardineras, 206 metros de área peatonal, y seis árboles nuevos. Pero miren, coinciden, muchos de los comerciantes, de los visitantes, ya lo empezaron a deteriorar, hombre. Mire, no hay una manera de rayar ni el mobiliario, y mucho más, o mucho menos, de convertirlo en un foco de basuras. Aquí, alrededor de esta plazoleta, hay personas que están comprometidas con ella, pero hay otras que no. Entonces, como lo que queremos no es perseguir, sino acompañar a la gente, aquí estamos con Embarias, estamos con otras instancias del municipio. Mire, ahí están, operarios de Embarias. Buenos días, estamos en Día Don Antigas Telemedellín. ¿Cuál es tu nombre? Orlando, mira. Gracias por limpiar el huevo, decirle a la gente que lo quiere, lo cuide, lo proteja. A la ciudad, no, este parque ahí queda en aducción a los comerciantes del parque. Esa es la actitud que debería tomar la gente acá, pero hay pocos que le pone enamorada al ambiente de la ciudad. Muchas gracias, pero usted está haciendo un trabajo bello ahí de limpiarlo y quererlo. Ese es el llamado a todos, los ciudadanos, comerciantes, transeúntes, visitantes, a querernos y apropiarnos de la nueva plazola del huevo, que está estrenando árbol, mirelo, don Juan José, con ese terminamos. Natalia, Diana, estrenando a plazo de la huevo, quedó bonita, renovada y transformada, y a quererlos entre todos. Noticias Telemedellín, siempre con vos. Así es, Giovanni, a querer.